En los últimos días se ha estado rumorando bastante la posible salida del jugador guatemalteco Oscar Castellanos al fútbol extranjero. El Defensa Central actualmente milita en el equipo Antigua GFC y es un jugador bastante habitual en convocatorias de selección guatemalteca de fútbol. Amigos, antes de continuar con este video quiero invitarles para que se suscriban al canal, dejen su like y así mismo gracias por ese apoyo que nos están brindando constantemente. Todo eso nos motiva para poder seguir adelante. En los últimos días se ha estado manejando bastante el rumor sobre la posible salida del futbolista guatemalteco Oscar Castellanos al fútbol extranjero. Precisamente se trata del fútbol peruano en donde también milita el otro Defensa Central y seleccionado guatemalteco Gerardo Gordillo en la UTC de Cajamarca. No cae duda que esta noticia ha venido a generar bastante expectativa en el aficionado guatemalteco ya que hay que recordar que pocos legionarios tenemos actualmente y que salgan jugadores al fútbol extranjero sería muy importante, vital para nuestro fútbol y también para la selección nacional. Sin embargo se esperaba que fuera algo oficial, que no solo fuera un rumor y precisamente el futbolista dio unas breves declaraciones a lo que es Emisoras Unidas aclarando la situación y sobre las posibilidades que existen de emigrar al fútbol de Perú. En donde sin duda alguna sería importante poder ver este jugador fuera de nuestras fronteras y dijo lo siguiente. ¿Es un rumor o existe una oferta del cienciano? Si existe la oferta, pero es un tema que está manejando mi familia y la gente que me representa. Yo realmente estoy enfocado en mi club antigua GFC. ¿Se siente con la oportunidad de convertirse en un nuevo legionario? Obviamente me siento ilusionado y me gustaría mucho representar a mi país fuera de sus fronteras. Ojalá y se dé la oportunidad, esperemos todo salga bien. ¿Conociendo que existe la oferta, le gustaría marcharse como campeón? Por supuesto que sí, pero salir campeón no solo es mi objetivo, considero que es de todo el grupo. Vamos paso a paso, las finales se juegan distinto, esto será complicado. Lo bonito de esta serie es que todos los partidos serán de máxima exigencia, esperemos que se logre el objetivo. Esto fue lo que dijo el jugador defensa central de la antigua GFC y seleccionado nacional que actualmente cuenta con 21 años y mide 1.80 de estatura. No cabe duda que se concretarse su salida al fútbol de Perú, precisamente al equipo del Cienciano, un equipo bastante importante en este país sudamericano y que también tendrá participación en Copa Sudamericana, un torneo bastante prestigio en lo que es Sudamérica. Esto sin duda viene a beneficiar bastante al fútbol guatemalteco y abrir nuevas puertas a los jugadores nacionales para que equipos del fútbol extranjero puedan venir y poner la mirada en nuestros futbolistas. No cabe duda que la salida del jugador Gerardo Bordillo a la UTC de Cajamarca es algo importante que viene a abrirle camino a otros jugadores nacionales. También se han mencionado algunos rumores sobre otros futbolistas nacionales que pueden emigrar al fútbol peruano, precisamente como lo es Oscar Santis y también el jugador de municipal como lo es Rudy Ronaldo Barrientos. Amigos, un placer saludarles. No cabe duda que cosas buenas se vienen para nuestro fútbol y esperamos pronto se pueda concretar la salida no solo de este futbolista, sino también de otros jugadores que se rumora que pueden emigrar al fútbol extranjero. Gracias. 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 Gracias.